Bueno chavales, en este vídeo veréis Bromas Telefónicas, y bueno, antes que nada Quiero advertir de que La he liado bastante, porque Al grabar, bueno Vais a ver el mayor fail de mi puta vida Y bueno, os dejo con el vídeo, hasta la próxima, adiós Eh chavales, ¿Grabamos algo o qué? ¡Dale caña coño! ¡Suscríbete! Y con cargadores ampliados No Ni moabs, tampoco No Ah, bueno, ¿y de qué carne tenéis? Pollo, tarmera ¿Y qué salsas tenéis? Salsa de Yagur Y mayonesa Mixed, otro de Cachup ¿Y de imparable? ¿Salsa imparable? No Tampoco Bueno, pues un Quebab de MOAB Con salsa de sanguinario Y cargadores ampliados, por favor ¿Perdón? Sí, Black Ops 2 Vale Eh, o Modern Warfare Modern Warfare mejor Vale Y bueno, y si tienes el Call of Duty World at War, mejor, ¿sabes? Porque, vamos, está lleno de hackers el Modern Warfare 2 ¿Vale? Vale Venga Nos vemos Adiós Adiós Si el morito no se entera de nada Buenas noches, la tienda Lourdes, ¿qué deseas? Hola, eh, trolear un poco, ¿vale? Eh, le pasó con el que me hace las clases de Modern Warfare, eh, W habla Hola, buenas Eh, Telepizza Sí Eh, ¿tenéis pizza? ¿Tenéis pizza de jamón yor y queso? Sí, claro Pero sería para venir a recoger Perdón, ¿y sería para venir a recoger o para llevárselo a domicilio? Para llevar en Madrid Vale Pues a Madrid, eh, tienes que llamar entonces a la central, porque estás llamando a Valencia Perdón, señorita, con masa de AK-47 ¿Perdona? Masa de AK-47 Sí, pero tienes que llamar, si estás llamando de Madrid, tienes que llamar a la central para que te pasen con Madrid Estás llamando también nucleares y sanguinarios Vale, bueno, muchas gracias Vale, venga, chao, adiós Venga Adiós Llamar de Madrid y pido a una para la casa de Willy No, 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 no Un día, es un día, la tienda Yolanda, ¿en qué puedo ayudarles? Muy buenos días, muy buenas noches, perdón, eh, quería, eh, hacer un pedido Pues a ver, eh, voy a preguntar si ya se ha cerrado la cocina, ¿vale? Un segundín Vale ¡Hijole! ¡Uy, gracias, sí, sí! ¡Cállate! ¡Uy, gracias, sí, sí, gracias, sí! ¡Cállate! ¡Shh! ¡Qué bebé! ¡Kebap! ¡Shh! ¡Shh! ¡Kebap! Sí, que bebé, coño Sí, dime, eh, dime, por favor, el número de teléfono Eh, 654 654 Sí ¿Sí? 354 Espera, un momento 654, ¿vale? ¿Lo tienes? 234 Sí 234, sí 786 786 Vale, me hice la calle, por favor Eh, sí, eh, San Labrada ¿Cómo? ¿Perdona? Fuente Labrada Fuente Labrada, tío Fuente Labrada, gilipollas Es normal Verda San Labrada San Labrada y Fuente Labrada Piquísimo De pizza, buenas tardes, ¿qué deseas? Hola, eh, quería pizza con Moab Y... ¿Perdón? Pizza con Moab Moab Eh... Y con masa de... Espera, espera, espera Porque no te entiendo lo que me dices Espera Vale, vale Hola, buenas tardes Hola, quería una pizza con Moab Y masa troll Eh... ¿Perdón? Luego, pizza con Moab Masa troll De esa una en mediana Luego... Yo no tengo masa troll Lo siento mucho No, no ¿Y qué masas hay? Eh... Masa clásica O masa fina O luego lo que tengo es masa roller Que lleva el queso Y la PdW, ¿no? ¿La PdW, no? ¿Perdón? La PdW ¿Perdón? No está desbloqueada, ¿no? Todavía Vale Bueno Eh... Y luego quería una familiar De... De ser... Es que no me ha pedido nada Entonces no me puede pedir luego nada Ya que no ha pedido todavía nada Sí, he pedido Pero no me oyes Vale Eh... Quiero una pizza De ser Con masa troll Y una pizza Y no la tengo de dicho Con masa de ser 50 ¿Me explico? Pues si quiere hacer bromitas Hágalas otro día Cuando no estoy yo ¿Vale? Que yo no soy para bromitas Ah... Si agarren Buenas tardes ¿La tienes sombra? ¿En qué puedo ayudarle? Hola, quería trolear un poco Y enterarme sobre lo de Qué son las MOABs Y todo esto ¿Las qué? ¿Perdón? MOABs Eh... MOABs MOABs Pero... No sé a qué se refiere Sí, de... De... Es el spa, ¿no? No, está llamando usted Al hotel Barcelona Gardens Está llamando usted Al hotel Barcelona Gardens Me pone el anuncio Que también es spa Es hotel y spa Es un hotel esto Pero tiene su departamento De spa, sí Ah, bueno Entonces... Quería hablar con el spa usted Sobre el precio de MOABs Sí Precios de masajes Precios de masajes Sí, de MOABs Y masajes Sí Con DSR Mire, el spa abre a las 3 Le voy a intentar pasar A ver si ya están Un momentito Vale Disculpe, ahora mismo no coge nadie en el spa Porque abren a las 3 Igual en 5 minutitos están ya ellos Vale ¿Quiere que le dé la línea directa del spa? Vale, sí, por favor Mire, es el 96 96 681 Sí 84 84, sí 03 04 03, ¿no? 04 04 y 05 Sí Y 06 Hola, quería informarme sobre el menú de la MSMC y la N94 Perdón, el menú sobre de... La MSMC ¿Qué me dice de T? MSMC, ¿no? MS... ¿Ese menú dónde la ha visto? Restaurante La Reina, ¿no? ¿Eh? ¿Restaurante La Reina? Sí Ah, bueno, el menú de MSMC El menú de MOA Que le digo súper bajito El menú de MSMC O el menú de MOA Vamos El menú de MOA Sí, la chetaron, pero se achetaron la MSMC y luego la bajaron, ¿sabes? Es que escucho súper mal Pues cómprate un teléfono ¿Eh? ¿Que te compres un teléfono? No ¿Que tengo yo la culpa? Dime Nada, va, busca, busca, anda Que me estoy poniendo ya nervioso ¿Cómo? Que busques, por favor, busca, busca ¿Busca qué? Que busques el menú, hijo mío, a ver si existe Bueno, el menú de MSMC Aquí no hay nada de eso, ¿eh? Y de MOA Cargador ampliado, AN94 Me da igual, lo que sea ¿Tienes o no? No ¿Tampoco? No ¿Y Black Ops 2? ¿Me lo puedes enviar a casa? Le intento trolear, simplemente Trolear ¿Hola? Sí, dígame, ¿la Lola? ¿Es la Lola, verdad? Sí Hola, quería informarme sobre el menú de MOAB Con... Sí, el menú de la MOAB ¿El menú de qué, disculpe? MOAB Mire, es que hoy la encargada no está Está solamente por las tardes La encargada de sala Que es la que prepara los menús Y organiza grupos y todo eso Me entiendo, le entiendo ¿Disculpe? Sí, sí, le entiendo Sigue hablando, por favor ¿Disculpe? Que hables, por favor Que te oigo Ah, pero es que yo no te oigo bien ¿Que si puedes llamar a las siete y media, por favor? ¿Eres un amable? Sí, sí, soy amable, sí Venga, señora Mierda, me ha colado Tío, me he dado cuenta que no era española Y digo, vale Sí, buenas tardes Fíjame Hola, buenos días Muy buenas Quería informarme de que sobre... Bueno, de... Exactamente no sé a quién estoy llamando Porque este... Te lo he fijado, perdón Lo tengo de internet ¿A qué lugar? Por favor Sí, está... Bueno, estoy llamando Ah, vale, sí, sí De un hotel, vale En concreto al departamento Al... Al... Al spa Al spa del hotel Vale, va Vale, vale, vale Bueno, yo quería hacer una reserva de sanguinarios ¿Vale? ¿En el espacio? ¿Usted me puede hacer una reserva? Eh... De sanguinarios ¿A qué spa está llamando? ¿A el spa? Sí, pero sanguinarios, perdón ¿Es el spa o me he equivocado de número? No sé ¿Perdón? De moabs, tal vez No... De... De moabs De despiadados Es que no lo estoy entendiendo, lo siento No... Yo tampoco, eh No, no, eh No sé De... Sí, pero ¿a qué spa está llamando? ¿A qué spa está llamando? O sea, ¿a qué... ¿Qué desea? ¿Reserva de qué? ¿De un masaje? Hacer una reserva ¿De dos masajes? ¿Para el... Para el spa? ¿El Thai Spa? Sí, es... De acuerdo ¿Y qué masajes quieres? Sí Eh... Uno tailandés Uno mexicano No, mexicano no tenemos Tailandés Exacto ¿Va a estar usted alojado en el hotel? ¿Solo tailandés? Eh... ¿Perdón? Sí Voy a vivir allí ¿Que va a estar usted alojado? Sí, sí, sí ¿Qué? Sí, 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 sí ¿Qué días? ¿Qué días me va a poder darle la fecha? El... Hoy sí Estamos a... 16 Pues el 21 Del 21 de la semana que viene El lunes hasta el 25 Del 21 al 25 va a estar alojado Sí Sí Me gustaría hacer... No sé, relajarme un poco y tal De acuerdo Con las mobs ¿Para qué día querría? Para el día... Para el día 23 23 Pero ustedes tienen allí... Las PW DSR ¿Lo tienen todo preparado? El que... No las tengo que traer yo de casa La DSR 50 No, no es que no lo estoy entendiendo Un poco de trolear Ya sabe usted, ¿no? No Ah, qué pena Eh... ¿Me quiere facilitar su dirección de email? Y lo... Y le informe... Le envío la información de los mensajes de email Eh... Sí, ahora mismo El email, por favor ¿Le doy mi número? Es que... No, no Es que mi email no tengo Estoy llamando desde una cabina Es que me... Le he preguntado si quiere que le envíe dirección... Eh... Vía email La información de los masajes No, no No tengo email Ah, de acuerdo No, no tengo, no Solo necesito los sanguinarios Mamá Ciérrame Por favor Ciérrame Mamá, por favor Ciérrame Ella la puerta Mamá Mamá Ciérrame Por favor La puerta Mamá, mamá Ciérrame Por favor La puerta Mamá 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 Gracias por ver el video.